Hoy hemos aprobado en el Parlamento Europeo la tercera resolución en un año sobre Venezuela para responder a la grave crisis. Enviamos un mensaje claro a Maduro. No le reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él y seguiremos endureciendo las sanciones selectivas hasta que abra el paso a elecciones libres y justas. Más allá de ampliar las sanciones a los funcionarios del régimen, un punto clave para mí personalmente era pedir la prohibición de venta y circulación del oro de sangre venezolano en Europa. Me agrada que nuestra petición haya sido incluida en la resolución. También pedimos que los países europeos reconozcan a los representantes políticos del presidente legítimo Juan Guaidó. Yo espero y pido que den incluso un paso más y que revoquen la acreditación de los embajadores de Maduro en Europa ya. No reconocemos su gobierno como legítimo y por lo tanto tampoco deberíamos de reconocer a sus representantes diplomáticos. La Unión Europea está con los venezolanos. No reconocemos su gobierno de numbered Ooh, Pedro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.